de la televisión Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta Orientaciones, comentarios y consejos prácticos Soluciones Médicas ya está en el aire Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta Orientaciones, comentarios y consejos prácticos Soluciones Médicas ya está en el aire Muy buenas noches amigos televidentes Como siempre, completamente agradecida con nuestro Dios Por darnos esta maravillosa oportunidad de poder compartir con ustedes esta noche, su programa Soluciones Médicas, como todos los domingos de 7 a 8 de la noche, en su canal 57 Telecontacto Muy importante también dar las gracias a todos ustedes por que nos acompañan, por que nos siguen, por que pueden hacer su comentario y hoy en vivo también pueden realizar sus llamadas para poder comunicarse con nuestros invitados Que a propósitos, que a propósito específicamente de un tema que estuvo en boga la semana pasada y que realmente más bien que algo novedoso es una gran preocupación médica, cultural, religiosa Que es el concepto, el embarazo durante la adolescencia Este es un tema que debemos enfrentar todos en conjunto En todos los lugares, no importa, hoy puedes ser tú que estés en la situación Pero mañana también puedes ser uno de tus hijos Así que hoy tenemos como invitado al Dr. Antonio Deschamps Que es médico ginecólogo obstetra Que nos va a abarcar todo lo que es el concepto orgánico de que sucede durante un embarazo en la adolescencia Ahora bien, otro impacto que tiene esta situación es el aspecto familiar y psicológico que envuelve todo lo que es el concepto de un embarazo Y sobre todo cuando es en la adolescencia Y para eso invitamos al licenciado César Peña Que nos va a hablar todos, cuáles son todos los programas que tenemos en la actualidad Que están dirigidos específicamente para disminuir lo que es la incidencia del embarazo durante la adolescencia Y también nos va a detallar cuál es el impacto psicológico y social que tiene este evento en nuestra nación Así que amigos televidentes, no se muevan de ahí y sigan disfrutando de Soluciones Médicas Su programa preferido de salud Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin Sonografía Especializada Doppler Color Rayos X Laboratorio Automatizado Fisiatría y Medicina del Dolor Además, Psicología Clínica Infantil y de Pareja Cediclin acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras Edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535 Cediclin Más que imágenes Diagnósticos para la vida Saca lo obeso que hay dentro de ti Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azote La forma más natural y sin complicaciones para rebajar Llama ahora mismo al 809-879-5878 Resultados garantizados Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Te tomo de sorpresa pues no lo esperabas Fue un paso que diste en tu mal proceder Y ahora piensas quedarte callada O dejar que los días declaren Lo que encierras dentro de ti Lo que pasó contigo ha pasado con otras Solo debes tener confianza y valor Levántate, no te aflijas No le quites valor a tu vida Que cada tropiezo en la vida Que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer No digas no Todavía no has visto su cara Escucha su corazón Sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti Cada paso en la vida es otra oportunidad Que nos brinda el supremo para poder alcanzar Lo que ayer se nos fue de las manos Que todavía esto no ha terminado Que no importa lo que el mundo diga Que no importa lo que el mundo diga Hay que continuar No digas no Todavía no has visto su cara Escucha su corazón Sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti No digas no No digas no No le dejes morir Tan tierno y pequeño Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti No digas no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El microtransplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades folliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades folliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente observándose en el post quirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504 en el Hospital Metropolitano de Santiago. Estas recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Sí, amigos televidentes, estamos en este preciso momento en el plato fuerte de la noche de hoy. Hoy tenemos como invitado precisamente al doctor Antonio Deschamps. Vamos a discutir un tema que la semana pasada estuvo muy en boga, que fue la situación que vimos en el país el día 26 de agosto, donde un adolescente contrastó con su propia vida y dio como resultado la muerte de un bebé que traía en su vientre. Esta fue una situación que realmente nos lleva a la reflexión, tanto como médico, pero sobre todo a nivel social y emocional. En este momento podemos vernos solamente quizás en una posición crítica, pero mañana cualquiera de ustedes puede verse como parte de este suceso. Así que por esta razón invitamos al doctor Antonio Deschamps para que hablemos un poco sobre lo que es el embarazo durante la adolescencia. Pero sobre todo te damos las gracias por anticipado, Deschamps, porque estés aquí, porque hayas aceptado nuestra invitación y sobre todo porque aparte de ser un buen médico, eres nuestro hermano. Así que bienvenido a Soluciones Médicas y que esta sea la primera de muchas otras invitaciones. Sí, gracias por venir, de verdad que sí. Sí, sí, gracias doctor Espinal. Un placer estar aquí en tan prestigioso programa y tan escuchado por todo el público televidente. Gracias por su invitación y espero que sea la primera de muchas más también. Así es, vamos a seguir compartiendo aquí. Esta noche lamentablemente no tenemos al doctor Manasés Peña que está en una actividad familiar. Que sepa él de antemano que lo extraño, que él sabe que él es la magia de este programa y todo lo que es la chispa y la entusiasmo. Así que te extrañamos y cualquier cosa que ustedes vean hoy, que yo esté tranquilita, es porque Manasés no está aquí. Pero lo amamos de todas maneras y él está aquí aunque sea espiritualmente. Muy importante, ¿cómo tú puedes definir el concepto de embarazo y adolescencia? ¿Cómo se define, cómo tú puedes decirle a la comunidad cuando una persona, una mujer quedó embarazada y es adolescente? ¿A partir de qué edad lo podemos decir? Bueno, partiendo desde que podemos decir que un embarazo es la etapa que ocurre las 40 semanas tras transcurrir el primer día de la última menstruación o 38 semanas luego de la fecundación. Generalmente la población los relaciona con 9 meses. Partiendo desde ahí podemos decir, según la Organización Mundial de la Salud, que una paciente embarazada es adolescente cuando transcurre de qué edad, desde los 10 a los 19 años de edad. ¿Hay niñas de 10 años embarazadas? Claro que sí. Pero eso generalmente es muy importante porque a uno le impacta realmente ese concepto. Una niña de 10 años embarazada, ¿cuáles son las consecuencias orgánicas que en una niña, voy a ponerte un ejemplo de 10 años, trae que está embarazada? Es decir, ¿qué nosotros esperamos? Que cuando tú ves a paciente en tu consultorio, como una visita de primera vez, ¿qué tú esperas? ¿Cuál es la condición orgánica de ese paciente? ¿Puede incursionar bien ese embarazo? Sabemos que una paciente, adolescente embarazada, consecuentemente todos los problemas que ya de por sí va a acarrear, tanto emocional como físico, como también social. Aparte de eso, la fisiología ya de la mujer, todavía los órganos pélvicos, los órganos genitales internos, externos, no están totalmente en su capacidad total de desarrollo. Entonces, eso trae su secuente muchísimos problemas, tanto fisiológicos como anatómicos, incidencia de aborto más frecuente. Y si entramos en ese tema ya, ya ese sería otro tema, muchas quieren practicarlo ya por la misma edad adolescente y por los trastornos que eso acarrea atrás. Ese sí, ese concepto con respecto a lo que es el aborto, ¿lo ven algunos familiares como una posibilidad para evitar cualquier trastorno en ese infante? Claro que sí, ese es el tema principal, que muchas veces van a la consulta los mismos padres, refiriéndole al especialista que le practica un aborto porque todavía es niña, porque no tiene sus órganos genitales tanto internos como externos muy desarrollados, lo ven como una opción a salir y sin embargo no sería opción, sería lo último que se debe pensar en ese sentido. ¿Ese no es un aborto terapéutico médicamente hablando? No, imposible. Si concebió es porque puede procrear. Independientemente de todos los problemas que acarrea atrás, pero si concebió es porque el Señor lo permitió y es porque se puede echar hacia adelante ese embarazo. ¿Y cuáles son las medidas? Nosotros tenemos que normalmente una mujer acude a la consulta de manera regular una vez al mes y que luego del octavo mes quizá va a quincenal. Es decir, en la niña y en la adolescente, ¿el sistema de manejo tiene alguna diferencia con respecto al manejo de la mujer que está ya a una edad adecuada para tener hijos? Sí, el Ministerio de Salud Pública ahora mismo está con un ojo visor sobre eso. Incluso la consulta de adolescente ya es más especializada, está parte de la consulta normal para tratar de dar un seguimiento más estricto a esa paciente adolescente porque sabemos que para tratar de evitar todos los problemas que eso acarrea, tanto los tratones hipertensivos del embarazo como una anemia severa por el mismo descuido, el mismo desconocimiento de la paciente ya adolescente. ¿Y las enfermedades de transmisión sexuales frecuentes en las adolescentes? Sí, es mucho más frecuente. Estamos hablando que de 20 pacientes que se ven en la consulta, si 10 o 15 tienen algún factor de riesgo, alguna enfermedad de transmisión sexual, un 80% sería adolescente. Son adolescentes en la mayoría de los casos. Y este aumento de la incidencia de enfermedad de transmisión sexual, ¿trae también riesgo para lo que es su curso de embarazo? Claro que sí, muchísimos riesgos. Todos sabemos los riesgos que trae la enfermedad de transmisión sexual y en una embarazada el riesgo se duplica, por decirlo así, porque sabemos que todos los antibióticos no pueden ser usados en pacientes embarazados. Entonces ya una enfermedad de transmisión sexual, ya sea una enfermedad gonocócica, una clamidia, el mismo virus del papiloma humano, la condilomatosis vulvovaginal, ya habría que darle un cuidado especial para uno como terapéutica porque sabemos que la embarazada no puede usar la gama amplia de terapia que hay en este tipo de enfermedades. Sí, muy importante. Y con respecto a Decham, estamos hablando un poco de lo que son todos los conceptos que pueden afectar a la madre. ¿Y el bebé tiene algunas alteraciones que son más frecuentes que aparezcan porque la madre sea adolescente o no tiene nada que ver? Ahora bien, esta pregunta tú me la vas a contestar luego de estas pausas comerciales. Gracias. 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 Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin, Sonografía Especializada, Doppler Color, Rayos X y Laboratorio Automatizado, Fisiatría y Medicina del Dolor. Además, Psicología Clínica Infantil y de Pareja. Cediclin acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azote, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Sí, amigos televidentes, estamos aquí hoy discutiendo un tema muy importante con el Dr. Antonio Deschamps, que es médico ginecólogo ostetra. Estamos hablando específicamente de lo que es el embarazo durante la adolescencia y todos los riesgos que esto implica. Antes de irnos a la pausa comercial, hicimos una pregunta al Dr. y es que ¿cuáles son las consecuencias que trae para el hijo el hecho de tener una madre adolescente? La principal consecuencia que trae de por sí para el hijo una madre que se haga embarazada adolescente es el aborto. El aborto espontáneo y es cuando estamos hablando de una paciente con una adolescencia temprana, por la misma inmadurez de sus órganos genitales y la misma inmadurez del eje hipotálamo y hipófisis ovario, que sabemos que ya por un proceso fisiológico que no viene al caso, el cuerpo lúteo que es el que da la progesterona y eso, entonces pueden ocurrir una mayor incidencia de aborto espontáneo en esa paciente. También generalmente mayor incidencia de retardo de crecimiento intraútero. Es un niño que va a tener bajo nivel mental, va a tener una baja educación, bajo rendimiento psicomotriz, bajo peso al nacer y luego que nazca, muchísimas por la misma madre que no está preparada para recibir ese bebé, también puede tener muerte súbita de recién nacido, también es un niño que puede luego del nacimiento sufrir desnutrición, etcétera, etcétera, así por ahí no vamos. Sí, sí, eso es algo muy interesante porque a veces uno solamente enfoca a la madre, pero va a venir consecuencias inherentes a este evento, a lo que son también los niños que surgen. Y imagínate uno hablar también de lo que es el impacto psicosocial que esto genera, esto va a crear propiamente un círculo vicioso. Generalmente ya los hijos de madres adolescentes es posible que repitan el evento de inclusive manera aprendida y todo por su entorno social, es lo que saben hacer y lo entienden inclusive como bueno. Y más en esta sociedad que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno ya se nos olvidó inclusive lo que es, no está ni siquiera entre los parámetros. Algo muy importante, Sean, ¿cuáles son entonces las principales causas que tú entiendes que son las que favorecen a que la mujer, a que la niña tenga un embarazo durante ese tiempo que de eso no corresponde? La principal causa es el nivel socioeconómico bajo de esa joven adolescente, sabemos que tiene una mucho más alta incidencia en el nivel socioeconómico bajo que alto. En un estudio que se hizo en Fiogar en el 2006, se vio que tenía una incidencia de un 34% ya de una paciente adolescente en un nivel socioeconómico bajo y en el alto solamente alcanzaba un 9 o un 11%. Y así mismo dos de cada cinco mujeres embarazadas ya eran adolescentes cuando todavía ni siquiera habían alcanzado la primaria. Y entonces tú consideras que ese es ahora mismo el único factor socioeconómico. Muchísimos más factores predisponentes como mala relación con los padres, también influye mucho. También el factor de la escolaridad en escuelas generalmente donde es normal, por decirlo así, lo ven como normal, entre comillas, que se ven muchas adolescentes embarazadas, pero eso va de la mano con las pacientes con el nivel socioeconómico bajo, va de la mano. Sí, eso es muy importante. Y con respecto a lo que es la educación sexual, que también eso viene discutiéndose mucho últimamente, en los últimos meses, y la aprobación de leyes que están relacionadas con lo que es el tema, muchos no estamos de acuerdo. Quizás no solamente en el aspecto de la educación sexual en las escuelas, el problema es qué estamos educando, qué estamos diciendo. En estos días, creo, bueno, de hace muchos meses que tuvimos la oportunidad de discutir un poco de este tema aquí, instrucciones médicas, y es que estaban dando preservativos, eso estaba dirigido por sociedades de mucho prestigio aquí en el país, pero eso es como toda una tarjeta de crédito a un adolescente o a un niño y decirle, tómala, es sin límite, pero no la uses. Es decir, tú atinado a una condición ya de cultura, de edad, de una incapacidad de un adolescente de discernir entre lo que es adecuado y lo que no es, y tú le des un preservativo, pero no lo uses. Es decir, tú entiendes que esa medida, porque lo personal para mí eso es algo totalmente fuera de contexto. La educación sexual tiene que basarse en lo que dice la Biblia y enseñar bajo ese sistema, independientemente de la religión, porque la Biblia es prácticamente universal para la mayoría de religiones que practicamos aquí en el país, así que eso sería un inconveniente. Ahora, dar una educación sexual, tomar el preservativo, pero no lo uses, ¿qué tú consideras de Chancos respecto a esa manera que quieren inculcar aquí ahora como una ley para lo que es la educación sexual en las escuelas? ¿Qué tú opinas de eso en lo personal? Sí, sabemos que lo más importante es la educación familiar en el hogar, que lo que debemos enseñar a nuestros hijos es la conducta de actinencia sexual hasta los 20 años de edad por lo menos, los valores religiosos, los valores culturales, los valores amorosos, es lo que hemos perdido como sociedad. Y sabemos que nosotros tenemos una conducta muy adquirida de otros países desarrollados, entonces como en otros países desarrollados ha dado resultado esa conducta de enseñar en las escuelas cómo se usa un preservativo, decir cómo se cuida de una relación sexual, porque de por sí nos hemos visto obligados en que no se puede evitar la relación sexual. Entonces, ¿qué trata de hacer el sector salud, el Ministerio de Salud? Trata de que como ha sido tan difícil evitar la relación sexual en muchachas adolescentes, por decirlo así, entonces lo que se está tratando es de enseñar la conducta de que se cuiden de un embarazo en esa paciente adolescente para que no repercuta luego en ese futuro embarazo que la paciente va a dejar de ir a la escuela, probablemente ya no va a seguir estudiando, probablemente va a haber un divorcio temprano porque todavía no está preparada para esa etapa de la vida. Sí, muy importante. Otra cosa, Deshanco, respecto a la joven que tuvo un evento aquí en el país el día 26 de agosto, precisamente, los medios de comunicación informaron que ya esa persona, esa joven, ya no va a poder tener más hijos. ¿Cuál fue la condición que sucedió para que ella no pueda tener más hijos? Dicieron y sí, ¿qué pasó? ¿Es porque lo ha embarazada joven o se le practicó algún tipo de procedimiento para que eso no ocurriera? ¿Qué pasó en esa paciente? Sabemos que esa paciente, una paciente embarazada con un útero gestante ya de esa edad gestacional, lo primero que tenemos es el órgano. El órgano gestante protege incluso a los otros órganos de un trauma. Entonces, ese trauma obstétrico, probablemente una rotura abrupta del órgano del útero y eso es una catástrofe realmente ginecológica, ginecostetra, que de la única manera que se salva la vida de la paciente es realizándole ese procedimiento, una histerectomía, sacando el órgano con su secuente de todo lo que había adentro porque ya probablemente había un desprendimiento de placenta y ya ese producto no tenía vitalidad. Entonces, para salvar de la vida de la paciente hubo que sacar el órgano y darle todas las transfusiones sanguíneas subsecuentes. ¿Y cuáles son tus recomendaciones finales, Echan, a lo que es la sociedad que nos está viendo en este momento? Acércale cómo tú podrías aconsejar a los padres de adolescentes embarazados. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es el manejo que se le va a esa joven cuando llega a la casa diciéndole a su padre ¿Estoy embarazada mamá? ¿Estoy embarazada papá? ¿Cuál es el manejo que tú consideras adecuado? El manejo que deben tener adecuado es darle mucho apoyo, decirle a esos jóvenes embarazados, a la madre, no ha pasado nada, es un producto que tú tienes en tu vientre, es una bendición de Dios, nunca pensar en lo contrario, en interrumpir ese embarazo porque es una vida y nosotros sabemos que desde el momento de la concepción es una vida, no desde el momento de la implantación, sino desde el momento de la concepción, entonces nunca... Es decir, que el espermatozole penetre el óvulo ya es un individuo. El espermatozole ya es un individuo. Entonces sabemos que debemos darle mucho apoyo, llevarle al médico a temprana edad porque son pacientes que generalmente van tardíamente a su consulta obstétrica, generalmente después de las 16, 18, 20 semanas cuando ya no pueden ocultar el embarazo. Generalmente el primer trimestre de esas pacientes ocultan su embarazo. Entonces lo que hay que darle confianza a esos hijos adolescentes, de cuando pase el evento tengan la confianza de decirle a sus padres mami o papi estoy embarazada, llévenme a un ginecólogo, llévenme a un médico para que el médico tome la pauta del lugar y de sus vitaminas prenatales a tiempo. Sí, muchísimas gracias The Chance. Realmente para nosotros fue un placer tenerte aquí. Gracias por su orientación que yo sé que va a ser muy apreciada por todos los televidentes que hoy han tenido la oportunidad de escucharte. Y a ustedes amigos, tampoco se muevan de sus asientos, sigan aquí con Soluciones Médicas que tenemos al licenciado César Peña que nos va a hablar sobre el impacto psicológico, familiar y social que tiene específicamente el embarazo durante la adolescencia. No nos cambien Soluciones Médicas. Hay una niña sola en su habitación Jugando con el aire y su imaginación No comparte tesoros ni tampoco secretos Su universo es grande más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a ser de ti? Si sueños que cumplía con tu vida no querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Si sueños que cumplía con tu vida no querrás seguir Cien noches de lágrimas y de fría oscuridad El calor más cercano era el de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuja de irrealidad Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a ser de ti? Si sueños que cumplía con tu vida no querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida no querrás seguir Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a ser de ti si sueños que cumplir con tu vida no quieras seguir? Niña, ¿qué va a ser de ti si sueños que cumplir con tu vida no quieras seguir? Niña, ¿qué va a ser de ti si sueños que cumplir? Y con tu mirada no quieras seguir? Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida Saca lo obeso que hay dentro de ti Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y azote La forma más natural y sin complicaciones para rebajar Llama ahora mismo al 809-879-5878 Resultados garantizados El microtransplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo El cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática De las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente Y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares Sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente Observándose en el post quirúrgico sin cicatriz Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos Brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo La doctora Alexandra Espinal Médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar Brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde En la suite 504 En el Hospital Metropolitano de Santiago Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Sí amigos televidentes Estamos hoy hablando precisamente sobre lo que es el embarazo durante la adolescencia Y tenemos aparte del doctor Antonio Dechán Que ya fue el primer entrevistado en el Plato Fuerte Ya tenemos un postrecito riquísimo Que es el licenciado César Peña Bienvenido licenciado Y le agradecemos su colaboración con el programa Y sobre todo con los televidentes Para orientarnos sobre este tema Que realmente es una gran preocupación social Médica y también a nivel religioso y cultural Licenciado ¿Cuáles son los factores Que intervienen en un adolescente Que lo hace a una mujer Que la hace susceptible A lo que es el embarazo durante esa época? Porque de hecho como está hablando el doctor La incidencia es extremadamente elevada en nuestro país Bueno, gracias por la invitación doctora Este, es parte de nuestro trabajo Llevar la educación en diversas áreas Donde podamos llegar a los diferentes medios Específicamente a la sociedad Específicamente dentro de esos factores Son múltiples factores Pero me voy a enfocar más en lo que tiene que ver Los factores psicosociales Que son más, más provenientes Que lleva a empujar a que un adolescente Un adolescente Pueda caer dentro de un embarazo En la adolescencia Como el doctor Dechan Enfocaba en su presentación Según la OMS La adolescencia empieza Desde los 10 años Hasta los 19 años Dividiéndose nosotros Dentro del punto de vista psicológico Dentro del punto de vista estructural Dividiéndose en 3 etapas Primera etapa Que va dentro de 10 años A 13 años Segunda etapa Que va desde los 14 años A 16 años Y una tercera etapa Que ya va dentro de los 17 años Y a 19 años 11 meses Y 30 días Eso calculado Eso ya he medido Y de las 13 etapas ¿Cuál es la que más le afecta Psicológicamente? Porque yo podría pensar Que la bebé de 10 años Pero puede ser que sea La de los 14 a 17 Bueno Cada una de estas etapas Tiene su característica peculiar Es decir Tanto para nosotros Tanto es grande Como la primera etapa La temprana Como la tardía ¿Por qué? Porque si se habla De un enfoque adolescente Y como mencionaba el doctor Es donde no hay Una preparación adecuada Idónea A nivel anatómico Frente a ese adolescente Lo estamos viendo Desde el punto de vista Patológico Ahora Lo podemos ver Desde el punto de vista Psicosocial Este ¿Qué significa Un adolescente Estar embarazada Para la sociedad? ¿Qué significa Un adolescente Estar embarazada Para nuestro país? ¿Qué significa Una hija mía Estar embarazada? Es decir Desde el punto de vista Psicológico Podemos decir Que esos factores Primero Hay una difusión Familiar Donde hay Una Una adolescente Embarazada Más de un 90% Hay un estallido De una difusión Familiar Es decir Antes del embarazo Antes del embarazo Hay problemas De base Hay problemas Desde la familia Papá y mamá No tienen Una línea Clara De corrección De De cómo Educar A sus hijos Hay una O hay una Exageración De una Sobreprotección O hay una O hay una Permisibilidad Dentro del seno Del hogar No hay una Regla clara En la familia Por ende Los adolescentes Salen a buscar Esa 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 necesidad Que no tienen Dentro No tienen En su hogar Salen a buscarla Afuera Y por eso Muchas veces Se encuentra Uno En la consulta Que Digo ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah mi mejor amigo El que está En la secundaria Conmigo O cuál es mi mejor amigo O cuál es tu mejor amigo El que está En un club social Es decir Los adolescentes Al no tener Esa Estructura familiar Concreta Sólida Para emitir La corrección ¿Qué hace? Se averga A donde un amigo Y ahí viene Lo que viene Las distorsiones De las comunicaciones ¿Por qué? Porque el amigo Le va a orientar Desde el punto de vista Como amigo Nunca le va a orientar Desde el punto de vista Como padre Como aquel que tuvo Todo aquel sacrificio Para que ese adolescente Ese adolescente Hoy tuviera Diez, doce, trece O catorce años ¿Verdad? Entonces ¿Qué hace? Ese uno Ahora Hay otro factor Que es La vulnerabilidad A las Transmisiones De valores Es decir La generación De paz Es decir La transculturación Como nuestro país Ha cambiado En poco Podemos decir En tiempos Muy pequeños Así es Como los adolescentes Ahora mismo Ya no están compitiendo Con los adolescentes De la capital O de Santiago No con la capital Ni lo de San Francisco Ni nada No Están compitiendo Con los adolescentes De Estados Unidos De España De una cultura Una cultura desarrollada Muy diferente Muy diferente A la nuestra Si no tenemos una educación Ni un entorno Que podamos competir Con las personas Que están en otro país Es decir Ni siquiera Tenemos las mismas leyes Y eso hay que tomarlo en cuenta Es decir Quizá para otro Es normal Para nosotros Es una tragedia Familiar totalmente Pero que pasa La incidencia Cada día Es mayor Y se convierte Entonces Como dije anteriormente Que lo malo Se le llama bueno Porque lo malo Es muy abundante Y eso es totalmente Algo fuera de contexto Eso es algo Totalmente antibíblico Lo malo es malo Siempre De que se creó La tierra Y lo bueno Es bueno Hasta el final Del mundo Que es lo que Estamos esperando ¿Verdad que sí? Por ejemplo Doctora Tenemos que los Estados Unidos Tienen condoneras En las escuelas Donde el adolescente Puede ir Buscar su preservativo Si va a tener Una sexualidad Ahora Hay un tabú A nuestra sociedad Hay un boom Es decir Por ejemplo Como nuestra sociedad Ahora mismo Hay diferentes tipos De esos De ONG De grupos Que dicen Bueno pero ¿Por qué? ¿Educación sexual Se enfoca solamente En dar preservativo? No No es solamente Dar preservativo Pero Si vamos compitiendo Ahora De un momento A otro Como Hay el caso De la UPA Conjuntamente Con Pronaiza Que en ASPA Se van a poner Algunas condoneras Como un proyecto piloto A ver La aceptación O la La observación De eso Desde el punto de vista Va a ser un boom Dentro de la sociedad Claro Porque no estamos Educados para eso No estamos Educados para eso Estamos en una En una En un país Subdesarrollado En todo Cuando entramos Dentro de esa competencia Nuestros adolescentes Con esos otros adolescentes ¿Qué estamos hablando? Adolescente es Una y dos de la mañana En la calle Adolescente es Siempre tener la razón Adolescente es No respetar A los mayores Ante el mayor Una persona mayor Era como un padre Y ahora el adolescente No ve como un padre No Aunque también tenemos Detrás de eso Van muchos incidentes De violaciones Con el incesto Que también tenemos Pero es Del punto de vista Cultural Que tiene nuestro adolescente Licenciado Siempre Todo este tema Que tenemos Casi una hora Aquí discutiendo Enfocamos mucho La adolescente Y el padre Si es adolescente Un ejemplo Un joven Padre de un niño Que tuvo una relación Con otra adolescente ¿Tiene algún impacto Psicológico De importancia El hombre Es decir El adolescente También cuando tiene Una mujer embarazada ¿También tiene influencia Eso en la sociedad? Bueno Desde el punto de vista Si Yo podría decir No un porciento Tan relevante Como la adolescente Pero si tiene Su impacto Primero La estigmatización De la sociedad ¿Qué le dice? Juan es El que embaraza A la adolescente La menor de edad Pero Juan es menor de edad También Pero de una vez Viene la estigmatización De la sociedad Es decir La sociedad No acude Dentro de un Programa De educación Continua Si no Entra dentro De un programa De crítica Destructiva Hacia ese Adolescente Entonces En los grupos Comunitarios ¿Qué nosotros Trabajamos? En que en vez De que Un grupo De mujeres Hombre Se reúnen En un patio A hablar O adecuartizar Como decimos Un adolescente Que se reúna También para Contribuir A ese adolescente Ustedes son Un grupo De apoyo Pronaiza Nosotros Trabajamos Pronaiza Ese es el Programa Nacional De salud Integral Adolescente Es una dependencia Del ministerio De salud Pública Que rige Toda la Política De adolescente Y que Nuestro país Tiene Unas 106 Unidades De funcionamiento Activo De todos Los servicios Integral Adolescente ¿Cuál Es servicio? Todo Podemos decir Todas las necesidades Que un adolescente Necesite Cursos técnicos Estamos Implementando Un crecimiento De cursos técnicos Por ejemplo Viendo esa lámina Que es la que Estamos trabajando Estamos hablando De todo el porcentaje Que tiene Nuestro adolescente Si se va El 20% Del adolescente Abandona La escuela Un 36% De las mujeres De 20 a 24 años Ya han iniciado Una vida Asesuaramente Activa Un 27% De 100% De nuestra Población Tiene Bajos conocimientos Sobre los métodos Anticonceptivos Una educación Entonces ¿Qué significa? Esto no es Esto no es Un encasillamiento Hacia el adolescente Es un trabajo Integral Social Comunitario Educativo Religioso Médico Jurídico Es decir Es integrar ¿Y dónde funciona Pronaiza? Pronaiza funciona A nivel Del país Por ejemplo Aquí en Santiago Está funcionando Tiene una unidad En el hospital Universitario José María Cabra y Baj Y tiene otra unidad Que está funcionando En el Arturo Grullón Pero ¿Cómo las personas Pueden acceder Al servicio De Pronaiza Si yo tengo un adolescente Y no está pasando Por un evento De embarazo Porque solamente Enfocamos Los problemas Del adolescente Especialmente En la mujer El embarazo Hay otros problemas Hay otros trastornos Psicosociales Que nosotros Nos vemos afectados Precisamente Por no tener Una estructura de educación A lo que es la adolescencia A veces queremos trabajar Con los adultos Pero creo Que es más fácil Comenzar con los niños Luego con los adolescentes Y tenemos una nación Totalmente transformada Educada Y así los frutos Van a ser muy diferentes Es decir ¿Qué nosotros podemos hacer Con nuestros adolescentes Que tienen una afección Transcultural Y socioeconómica Ya están impactados ¿Qué hacemos con ello ahora? Bueno Pronaiza Es uno Es uno De los mejores Espacios Donde papá y mamá Pueden buscar Respuesta A sus inquietudes Tanto como Ser padre Como en una escuela De padre Como al nivel De crecimiento De su hijo Es decir Hablábamos De una sociedad Desarrollada Y otra Subdesarrollada Por ejemplo La sociedad Desarrollada Tiene toda Una programación Nosotros esperamos Que llegue el mal O que nos roben Para poner candado Entonces Esa unidad Es para ayudar A papá y a mamá Durante el transcurrir De la adolescencia Se habla Que la adolescencia Ah ya mi hijo Es adolescente Ya ahorita viene Un dolor de cabeza Y si tengo tres Ya tengo tres Dolores de cabeza No Es una etapa normal Y vamos a salir Vivo de esto Eso es lo que uno piensa O ellos también Exactamente Es una etapa normal Simplemente La parte crítica La tenemos nosotros Los padres Porque 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 tampoco Estamos educados Porque no estamos Educados Entienden Entonces Es lo que ha venido A trabajar Desde el mismo Ministerio de Salud Pública Ese crecimiento Gradual Sistemático Y grupal Integral En el adolescente Que papá y mamá Puedan decir Mira Mi hijo Va a entrar A la adolescencia Yo quiero que me ayude A un programa Para yo Poder Entender Algunas actitudes De mi hijo Y que mi hijo Me pueda entender A mi como padre La preocupación mía Como padre Y yo entender La preocupación Del adolescente Como hijo Entonces Ese programa Le ayuda Tiene Tiene Psicólogo Tiene Trabajadores Sociales Tiene Ginecólogos Tiene Médicos General Y tiene Un estado De toda La demanda Que entra Eso Ahora bien Nosotros Trabajamos También Con la parte Comunitaria Y la parte Educativa Para que Para trabajar Con el adolescente Desde el centro Educativo Y con todo Su entorno Y con todo Su entorno Por eso Integral Porque Mientras Por ejemplo La especialidad Mía es Adolescente Integral Hay otros Como colegas Que trabajan Solamente Infarto Infarto Juvenil Entonces La parte Mía es Ver Adolescente En todo Su hábitat Excelente Religioso Comunitario Educativo Emocional Psicológico Patológico Entonces Esas unidades Están preparadas Con un servicio Integral Donde el adolescente Puede decir Yo quiero iniciar Una vida De noviazgo Y yo ir Y tener un espacio Donde Como yo Obtener Las herramientas De como yo Prepararme A ser un novio Un novio Ideal De como yo Llevar Una pareja Ideal De como yo Llegar a ser Un buen hijo Ideal Como yo Ser buen padre Ideal Entonces Ese servicio Lo ofrece La unidad Que bueno Y realmente Le agradezco Esta información Porque yo La desconocía Y yo creo Que si este Programa Sigue en crecimiento Va a ser Solamente De impacto Positivo A nivel De nuestra Población Completa Licenciado Donde podemos Encontrar Sus servicios Bueno Yo estoy A nivel En mi consulta Pública Yo estoy En la región 8 En la vega En la comunidad De jimabajo Y estoy En el centro Médico Si va Utesa En la Tercera planta ¿Cuáles servicios Usted ofrece? Y cuál es Aparte De los Adolescentes Con Trastornos emocionales O conflictivos ¿Qué otro Tipos de Manejos Usted Da? Yo soy Terapeuta Familiar Y soy Terapeuta Clínico Muy bien Licenciado Agradecemos Su presencia Aquí Realmente Ese aporte Para mí En lo personal Fue Grandioso Espero Que para Mis amigos Televidente También haya sido Del mismo impacto Esta presentación De hoy Y les recuerdo A cada uno De ustedes Amigos Que el próximo Domingo Estaremos aquí De 7 a 8 De la noche Con un programa Muy interesante Y edificante Para usted Que Dios Le continúe bendiciendo Y denle un espacio A Jesús En su corazón Porque Dios Es bueno Muchas bendiciones Por hoy Concluimos Nuestra misión De orientación Y cultura médica Como profesionales Estamos satisfechos Por la labor cumplida El domingo próximo Nos encontraremos En otra emisión De nuestro programa Soluciones médicas Buenas noches Telecontacto Canal 57 La nueva era De la televisión